Hoy os traigo un nuevo blog de lectura en el que no voy a elegir yo lo que voy a leer, sino que lo elegiréis vosotres. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo. Hoy damos comienzo a un nuevo blog de lectura que es súper especial, lleva bastante tiempo queriendo hacerlo. Y es que voy a estar leyendo todos los libros, bueno no, todos los libros no, voy a estar toda la semana leyendo libros que vosotres me habéis recomendado tanto en Twitter como en Instagram. Hace ya unos meses, creo que fue como en julio, puse una encuesta en Twitter y en Instagram para que me fueseis diciendo recomendaciones de libros. Me los fui apuntando, fui buscando yo a ver dónde podía conseguir todos esos libros. Y bueno, pues tengo así una lista de algunos que no os voy a decir ahora, os los iré diciendo a lo largo del blog, que iré leyendo. Tengo unos cuantos, entonces elegiré algunos y tengo como una lista muy larga. Y de todos esos pues elegiré los que más me apetezca. Entonces por eso no os quiero decir los títulos, porque así si hay alguno que tengo en la lista pero que no leo para este blog, pues todavía tengo para hacer otro blog dentro de unos cuantos meses, pues más o menos con las matemáticas, pero pues leyendo otros libros. Así que vamos a empezar ya. Primer libro que quiero leer es Tierra de Loy Moreno. Este lo he elegido porque me lo habéis recomendado más de una vez, porque hay muchos libros que bueno, pues me lo han recomendado una persona, un libro, una persona, otro libro, otra persona, otro libro. Y de esos he tenido que elegir, pero los que más me he fijado, como que se iban repitiendo bastante, pues digo, venga, estos hay que leerlos sí o sí, porque no solo una persona, sino que son varias. Así que he dicho el nombre del libro, o no, ya se me ha olvidado. Bueno, el libro es Tierra de Loy Moreno, que este libro me ha costado bastante encontrarlo, porque la verdad es que no está así en ninguna plataforma, o sea, no está ni en Storytel nada de eso, porque el audiolibro es de Penguin, y Penguin no quiere dar sus audiolibros más que pagando ahí mucho dinero, y bastante tengo yo ya, con pagar una suscripción, ¿sabéis? No voy a pagar encima por un audiolibro solo. Entonces he estado mirando y está disponible en eBiblio, que es la plataforma de audiolibros y tal, como de la biblioteca de la Comunidad de Madrid. Entonces yo me metí ahí hace un montón de meses y dije, por favor, dejadme acceder al libro. Y ya meses después, no sé cuantísimos meses después, me han dado el acceso. O sea, tener una lista de espera de la leche, en plan, yo qué sé, de ser que todo el mundo está queriendo leer este libro. No sé por qué, porque no lo he leído, no he leído nada de Eloy Moreno, pero bueno, tiene bastantes fans, tiene bastante gente que le gusta, pero yo personalmente ni sé de qué trata este libro. O sea, yo le di ahí a reservar en la biblioteca, pero no sé de qué trata. Así que voy a empezar por ese libro, y cuando lea un poquito, pues os cuento. Bueno, yo llevo aquí, no sé cuánto tiempo llevo sin leer, creo que estamos a día 20... A ver, voy a mirarlo. A 22 de septiembre. Bueno, estamos a día 22 de septiembre, y yo llevo sin leer un solo libro desde agosto. O sea, no he leído absolutamente nada este mes, más que he estado leyendo con Yaisa, Ana Karenina, entonces hemos estado haciendo lectura conjunta, y leemos unas 10, 20 páginas cada día, más o menos. Entonces eso es lo único que he estado leyendo, que diréis, bueno, 20 páginas al día es algo, sí es algo, pero para mí es como una caquita, o sea, no sé, hay gente que es su normal y me parece perfecto, pero para mí el estar leyendo únicamente eso significa que, no sé, que estoy bastante mal, o sea, no sé, llevo un mes que me encuentro súper mal anímicamente. Es más, yo quería empezar a grabar este vlog el 1 de septiembre, y siempre decía, no, es que estoy cansada, estoy como con muchas cosas en la cabeza, ya lo empezaré más adelante. Y así ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando el tiempo, y del día 1, pues aquí estamos, al día 22. Y yo todavía no he empezado este vlog. Así que bueno, hoy estoy en la más absoluta mierda, ¿vale? O sea, estoy fatal, que es que me quiero tirar por la ventana, y ya está, yo no quiero existir. Odio todo ahora mismo, pero bueno, he dicho, venga, vamos a grabar el vlog, vamos a empezar a leer, y vamos a hacer algo de una puñetera vez. Y acaban de llamar el timbre, voy a ver quién es. Bueno, amazing. Era publicidad, qué maravilla, me interrumpen el vídeo, yo ya no sé qué estaba diciendo, para un señor que viene a traerme publicidad, todo bien. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, que estoy súper mal anímicamente, no sé, a lo mejor a lo largo del vlog ya os iré contando qué cosas me preocupan, pero ahora mismo solamente quería como, no sé, empezar a grabar, y decir, venga, tienes que obligarte a leer, así que pues ya está, vamos a empezar a leer, y punto. Realmente no sé cuánto voy a empezar a leer, porque esta tarde tengo cita para hacerme unos tatuajes, que voy a ir con mi hermana, que yo ya tengo un tatuaje, pero para ella es el primero, y nos vamos a hacer uno así juntas, en plan hermanas, y la verdad es que me hace mucha ilusión, así que no sé si hoy voy a leer algo o no, no lo tengo muy claro, pero bueno, voy a intentarlo, y a lo largo de toda esta semana a ver cuántos libros podemos leer para poder decir a final de septiembre que he leído algo, aparte de la lectura conjunta, porque es que si no, no voy a leer absolutamente nada. En fin, vamos a ello, venga, yo puedo hacerlo, vamos. Vamos. Así que oficialmente empieza el otoño, por lo tanto es la época de llevar batitas así de señora, súper cozy yo, pero realmente para mí el otoño empezó como el día 1 de septiembre, o sea, porque es que lo que empiecen las estaciones el día 20 de un mes es como que me viene fatal, es a mitad de mes, el cambiar de mentalidad, no, o sea, para mí el día 1 de septiembre ya es otoño, y ya está, porque sí y punto. El caso, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Ah, sí, pues porque llevo la batita esta que ya probablemente, a no ser que me vista para algo, seguramente todo el vlog lo haga con esta bata, y cualquier otro vlog durante los próximos meses, porque, bueno, una es una señora y necesita estar calentita, y es que es más suave esto, es maravilloso. Bueno, además me he pintado las uñas, no sé si lo podréis ver bien, nunca sé si se está enfocando o no, pero bueno, me he pintado las uñas así de colores otoñales y con un fantasmita, porque pues bueno, dentro de un mes es Halloween y tal, no sé. Estoy yo como en el mood otoñal. El caso, el libro, es súper extraño y tengo sentimientos encontrados, porque es que creo que este libro puede ser de mis favoritos del año o puede acabar siendo una decepción enorme. El caso es que yo empecé a leerlo y vi, porque os dije que lo conseguí el e-book en la plataforma esta de e-books de la Comunidad de Madrid y no sé qué mierdas, y me parecía como muy largo. Me metí en Gutris y dije, voy a ver cuántas páginas tiene el libro en físico, y tiene más de 500, y mira, qué estrés, porque ya os dije que en todo el mes no he leído nada, entonces yo al meterme ahora entre pecho y espalda un libro de 500 páginas, pues me da miedo, me da pavor, no soy capaz yo de sentarme a leer tanto, así que me vino un regalo de los dioses, porque me llegó un email de Audible y me dijo que podía tener otra prueba gratuita si me apetecía, y yo dije, me apetece, si está el libro de tierra de Eloy Moreno, pues sí que me apetece. Y resulta que sí que estaba, está en audible.com, pero no .es, porque el .es es el que pagas por audiolibros individuales y el .es es el que pagas una mensualidad, entonces todos los libros de Penguin, en los de la mensualidad no los tienen, pero en los de pagar audiolibros uno por uno sí que están, por si no sabíais esa diferencia y tal, es una mierda, ¿no?, el tener diferentes aplicaciones de Audible, que al final son como la misma, pero, pero, pero diferente y tienen libros diferentes, en fin, todo, todo mal, todo mal. Pero bueno, el caso es que yo me volví a hacer una prueba gratuita, entonces podía comprar una unidad de libro y compré esa, bueno, no lo compré porque me lo dieron gratis con el mes gratis. Al caso, me estáis entendiendo, no sé para qué me explico tanto si me estáis entendiendo. Entonces, ahora lo estoy escuchando a ratos y a otros ratos leyendo y la verdad es que lo estoy llevando bastante mejor y creo que así sí que voy a poder leer el libro de 500 páginas porque, como no me centro leyendo, en plan yo leyendo con los ojos, pues muchas veces me pongo a hacer otras cosas, como por ejemplo lo que os he dicho que me he pintado a soñar, pues me pongo a la audiolibro de fondo y así voy avanzando un poco mejor. El caso es que este libro, yo empecé a leerlo y me di cuenta que es que no sabía nada, pero absolutamente nada, pero no sé, como que no lo había pensado cuando empecé a leerlo. Pero eso, me pasaron las primeras páginas y dije, espera un momento, este libro es ficción, es contemporáneo, es romance, es thriller, es ciencia ficción. ¿Qué es este libro? No tengo ni idea. Y ahora mismo llevo ya como a lo mejor un cuarto, algo menos de un cuarto y no tengo ni idea de qué es. O sea, no lo sé, porque yo si me hubiesen hecho como apostar en plan de qué escribe Loy Moreno, yo hubiese dicho que escribía como historias así un poco, no sé, como de ficción, contemporáneas, no romance, sino no sé, a lo mejor cosas pues de problemas de la gente, no sé, de cosas así cotidianas, ¿no? Yo pensaba que escribiría eso, pero viendo la portada del libro de Tierra podía parecerme un thriller, pero ahora que lo estoy leyendo no tengo ni puñetera idea de qué es. O sea, no lo sé, yo empecé a leer y dije, ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? Pero, como os he dicho, puede llegar a ser uno de mis preferidos del año o puede acabar siendo horrible, todo depende de cómo se vayan solucionando y desarrollando las cosas. Entonces, lo que he leído, no os quiero contar mucho porque es que yo creo que el propio libro juega con que el lector no sabe qué está pasando. En plan, pasan cosas, pero como que te tienes que ir entrando poco a poco. Entonces, estamos en un mundo que es el nuestro, pero parece que está un poco más avanzado, pero tampoco demasiado, no sé, nunca dicen, estamos en el 2000, no sé cuánto. Hay una protagonista, ¿no? Que es la hija de un señor que se hizo rico con la televisión, en plan, este señor tenía un montón de programas diferentes, era como el dueño de una cadena así gigante que hacía un montón de programas a nivel mundial y no sé qué. Y bueno, el caso es que esta muchacha es hija de este señor, no se habla con él porque cree que las cosas que su padre hace no son nada éticas, en plan, que hace realities de televisión, en los que juega con, bueno, creo que esto sí que se puede decir porque no es spoiler, pero yo que sé, que hace realities de televisión de cosas súper turbias, en plan de un reality en el que metemos un montón de gente que se quiere suicidar, a ver si al final se suicidan o no, y es como, ¿cómo puedes hacer un reality de televisión de esto? Pero bueno, si se ve, pues el señor lo hace y obviamente pues la protagonista odia a su padre por hacer ese tipo de cosas y no se habla con él. Y el caso es que al mismo tiempo, o sea, estamos como en el presente, vamos siguiendo a esta muchacha que, bueno, al principio del libro el padre muere y entonces pues seguimos a la muchacha un poco intentando como resolver una serie de cosas que su padre le ha dejado antes de morirse. Y al mismo tiempo la muchacha está diciendo en plan de no sé si quiero hacer lo que mi padre me ha dejado, ¿por qué? Porque odio a mi padre pero ahora está muerto y es como, ¿qué hago? No sé, entonces es como el conflicto principal pero luego nos vamos al pasado a ver un reality que organizó este señor que sabemos a día de hoy que salió mal, pero no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que salió mal exactamente, en qué sentido salió mal, ¿no? Y este reality es que van a mandar a un montón de gente, o sea, bueno, a ocho personas a vivir a Marte de forma permanente, en plan porque tiene forma de llegar allí pero no de volver, entonces el reality va a ser a lo largo de todos los años de la vida de estas personas porque estas personas ya se van a morir en Marte. Entonces el reality les va a seguir ahí en su vida en Marte y no sé qué, entonces eso, en el presente se hace como mención a eso y diciendo es que la humanidad va a tardar un montón de tiempo en superar lo que ocurrió o no sé qué, pero en el pasado pues estamos viendo el reality en plan del proceso de selección y al final el público ha votado para que vayan estas personas a Marte y no sé qué, que les vamos viendo qué es lo que va ocurriendo, entonces yo supongo que en algún momento, al final del libro, veremos qué es lo que pasó en Marte veremos cómo se relaciona eso con el presente porque si no, no sé. No lo sé, el caso es que es súper raro, o sea, no os voy a contar nada más pero es que pasan muchas cosas extrañas y además hay una cosa que se me hace o sea, que está súper bien hecho por el autor pero a mí me acaba molestando pero es como, para por favor. Y es que no tiene capítulos como tal sino que te cuenta algo y como que corta y pone las típicas como tres estrellitas así que dividen dos secciones pero no es un capítulo nuevo, no hay capítulos. Y el caso es que cada sección de esas se queda en un momento que dices vete a la mierda, di la siguiente frase y luego ya cortas, ¿no? En plan, como un cliffhanger de la leche, en plan de y entonces me dijo y se corta ahí y no sabes lo que le dijo hasta el capítulo siguiente pero claro, como se van intercalando presente-pasado, presente-pasado pues tardas un rato en saber qué es lo que ha ocurrido, ¿sabes? Entonces, en fin, que hace que quieras seguir leyendo continuamente, que no puedas parar y como os digo, es que puede ser muy muy guay o puede que al final todo este misterio, estas cosas que se está apuntando el autor al final no vayan a ningún sitio y tengan una resolución que me parezca muy meh pero por ahora la verdad es que me tiene enganchadísima me parece un concepto súper guay y eso es que es como una especie de... es en parte ciencia ficción el libro, claro porque es así como un futurista de gente que está yendo a Marte y eso a día de hoy es ciencia ficción porque la gente, de momento, no puede llegar a Marte entonces, no lo sé, es muy raro, me está sorprendiendo mucho y me está viniendo súper bien para este bloqueo lector extraño que estaba teniendo porque, o sea, no sé, ha sido el libro perfecto para esto sin yo esperarlo, sin yo tener ni puñetera idea porque me tiene enganchadísima total así que bueno, voy a seguir leyendo y yo creo que ya cuando haya leído bastante más os contaré porque no quiero ir diciendo nada sobre la trama aparte de lo que os he dicho ya para no haceros spoiler así que pues cuando pasen así muchas cosas y pueda daros mis opiniones, ¿no? de lo que estoy sintiendo o pensando en ese momento pues ya os contaré bueno, yo sé que aquí se supone que he venido a hablar de libros pero también quiero hablaros de que ahora mismo estoy un poco deprimida, ¿vale? porque a la hora de comer hemos terminado de ver la serie de Brooklyn Nine-Nine en plan, eran los últimos episodios ya de toda la serie ya se ha terminado, ya no va a haber más y, o sea, no sabéis qué depresión tengo ahora mismo de pensar que no va a haber más de esa serie contadme si la habéis visto, si habéis visto los últimos capítulos porque yo estoy ahora como, pues eso, con un vacío existencial de, bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ahora que esta serie se ha terminado no sé, odio que terminen las series en plan, no, tendrían que seguir para siempre que luego siguen para siempre y digo esta serie la están alargando mucho y no sé qué y deberían saber cuándo terminar las cosas pero luego terminan las cosas y me sienta muy mal entonces eso, estoy triste pero bueno, el libro de tierra ya lo terminé, lo terminé ayer, puede ser no lo sé, lo terminé ayer o antes de ayer hace unos días, no sé el tiempo es algo extraño que pasa sin que yo me dé cuenta así que en algún momento de estos últimos días terminé el libro de tierra y todavía tengo sentimientos encontrados sigo sin saber si le quiero dar un 3, un 4 o un 5 o sea, es como que no sé porque como fue un libro para mí muy especial en el sentido de que me estaba sacando ahí de ese parón lector y tal y que el proceso de leerlo me ha gustado muchísimo que ahora estoy como que no sé si realmente el libro me ha gustado tanto y es tan bueno como para darle un 5 o simplemente he disfrutado muchísimo de su lectura aunque no sea tan bueno como para darle las 5 estrellas y le tendría que dar menos entonces no lo sé creo que lo voy a seguir reposando un poco pero bueno, el caso es que me ha gustado muchísimo si buscáis un libro que os enganche de principio a final 100% recomendado y eso, sin meterme en spoilers según estaba llegando al final sentía que estaba siendo todo como un poco predecible en plan de, bueno, pues están pasando así cosas están empezando como a desvelar el misterio pero no está pasando nada más especial y yo decía jope, qué chasco de final hasta que se hace como la revelación final y ya es como ah, vale ahora sí que sí entonces, la verdad es que me lo debería haber visto venir pero no sé, como que no se me ocurrió tampoco tampoco estaba yo intentando que se me ocurriesen cosas o sea, cualquier teoría que me venía a la cabeza era como no, no pises en nada para que así sea como más interesante porque si te pones a pensar cosas pues al final sueles acabar adivinando bueno, no siempre pero que es más fácil adivinar si te pones a hacer teorías y a darle vueltas a las cosas y yo estaba en plan de no, cabeza vacía a seguir leyendo sin pensar en nada y entonces así cuando llegó la desvelación final fue como no me lo podía creer era, o sea, no sé me gustó un montón y la verdad es que eso es súper guay cuando te hacen una revelación porque hay veces que hacen revelaciones que dices esto se lo han sacado del culo y no tiene ningún sentido y en este caso sí que te pones a pensar todo lo que pasó y dices claro, es que era obvio te lo estaban diciendo ya estaba ahí clarísimo pero estaba así como escondido aunque sí que hay una de las revelaciones que la sabía perfectamente o sea, en plan que eso me di cuenta que según lo estaba leyendo dije, vale esto significa no sé qué y efectivamente pero bueno como hay así muchas cosas no sé siento que no me estoy explicando porque como no estoy haciendo ningún spoiler pues estoy hablando así de cosas como muy extrañas pero bueno el caso es que es un libro que he disfrutado un montón la verdad es que tengo ganas de leer más cosas de Eloy Moreno porque eso es un autor que a mí no me llamaba la atención pero claro es que yo pensaba que escribía otro tipo de libros no este tipo de libro entonces no sé me ha encantado vamos el resumen es ese que me ha encantado y por cierto después de leerlo leí la sinopsis y si no habéis leído el libro no leáis la sinopsis vale porque siento que la sinopsis te cuenta un montón te dice como cosas clave que no pasan hasta el 80% del libro a lo mejor y dices pero vamos a ver que por qué pones esto en la sinopsis entonces no la leáis vale y bueno ahora vamos a buscar uy he movido el móvil y resulta que estaba el trípode de la cámara apoyado en el móvil así que se ha movido todo el siguiente libro que voy a leer he decidido que sea a ver qué libro era que se me ha oído el nombre vale de todas las recomendaciones que me dejasteis tanto en Twitter como en Instagram he decidido leer Almendra de Wonpunshon que igual que el libro de Eloy Moreno no tengo ni puñetra idea de qué trata pero bueno vi que era cortito la verdad es que me interesaba porque lo vi recomendado así sobre todo en el mes de marzo que se hizo lo de la iniciativa esta de El marzo asiático que bastantes personas estuvieron leyendo libros escritos por autores asiáticos entonces pues recomendaron bastante esta novela la verdad es que me llamaba la atención pero no tengo ni idea de qué trata y bueno la portada es esta pero esta es en inglés porque yo la portada la había visto en español y era diferente entonces bueno en este caso voy a leer de qué trata el libro porque eso de ir a los libros sin saber qué es pues es un poco extraño vale según esto pone esta historia es diciéndolo así rapidito sobre un monstruo conociendo a otro monstruo y uno de esos monstruos soy yo ok vale Jungai nació con una condición en el cerebro llamada Alexcimia que le hace difícil sentir emociones como miedo enfado y entonces no tiene amigos vale entonces debido a este problema que tiene no tiene amigos en plan está muy solo pero su madre y su abuela pues están intentando todo el rato ayudarle le quieren un montón y pues que tenga este problema en el cerebro pues obviamente no les importa porque sigue siendo su hijo y su nieto y tal y entonces están siempre como intentando ayudarle y haciendo que se sienta feliz le han decorado la habitación de muchos colores le ponen post-its que le recuerdan que tiene que sonreír y que tiene que reír y no sé qué y a pesar de que no tiene amigos pues Jung Jae bueno como lo voy a escuchar en audio libre aprenderé a pronunciar el nombre perdonad si la estoy cagando ahora muchísimo al final pues crece incluso feliz con su pequeña familia y entonces el día antes de navidad en su décimo sexto cumpleaños todo cambia hay un acto de violencia que bueno destruye su mundo y le deja totalmente solo ay madre mía ay por favor que no quiero llorar entonces como le cuesta se me da súper mal traducir que bueno como toda esta situación pues obviamente le cuesta se queda totalmente solo porque claro antes solamente tenía a su madre y a su abuela y aunque aquí no lo hayan dicho pues tiene pinta de que esto es una especie de tiene pinta de que aquí ha ocurrido un acto racista seguramente hacia su familia entonces pues acaban acaban muriendo su familia en fin o sea qué drama no voy a leer más porque me estoy quedando ay ahora no tengo ganas de leerlo porque estoy viendo que va a ser muy triste es que encima es una sinopsis súper larga no voy a leer más porque seguro que pasa como con el libro de tierra que luego la mitad de las cosas son spoilers y me lo voy a estar tragando así que no leo más en fin pues tiene pinta de ser un libro para llorar justo lo mejor que me viene ahora que estoy en un momento depresivo de mi vida maravilloso vamos a ponernos a llorar no sé quién me hizo esta recomendación pero oye muchas gracias por hacerme llorar vale definitivamente este libro es demasiado triste y me va a destrozar por dentro pero ya estamos como committed estamos en esto y no vamos a cambiar de opinión ahora así que toca leer este libro aunque sea lo que peor me viene con la depresión que tengo encima ahora mismo en fin lo que he leído hasta ahora no ha pasado nada que nos haya contado ya en la sinopsis que leí es simplemente sobre este chico que tiene esta condición extraña que hace que no pueda sentir nada en plan no siente o sea no tiene sentimientos hacia otras personas no comprende las emociones humanas entonces su madre y su abuela siempre tienen que estar explicando en plan de mira si te dicen no sé qué significa que te están enseñando las cosas que que tienen y pues quieren hacerte sentir inferior porque tienen esas cosas y como que él se lo tiene que apuntar y estar ahí ah vale me están me están enseñando no sé qué o sea no sé en verdad que no no entiende nada no tiene sentimientos hacia absolutamente nada entonces pues tiene una serie de post-its de notas y se va aprendiendo de memoria como tiene que actuar en ciertos momentos entonces es súper raro porque claro lo vemos todo desde su punto de vista y es como que claro él tiene su madre y su abuela a quienes les tienen una especie de aprecio pero no es capaz de sentir amor o por lo menos no sabe exactamente lo que es el amor entonces es como que sí que bueno que su madre y su abuela están ahí que joder que le dan de comer y tal pero no sé que es súper raro entonces es muy extraño estar en la cabeza de este niño y entonces bueno lo que pasa al principio del libro que eso salía en la sinopsis es que matan a la abuela y a la madre y él se queda totalmente solo entonces tiene que aprender ahora a navegar por este mundo que no comprende absolutamente nada con las pocas notas que tiene que le han dejado su madre y su abuela en plan de lo poco que le han enseñado hasta no sé qué edad tiene ahora mismo en plan no sé a lo mejor tiene 13 años 14 una cosa así cuando mueren pues con lo que he aprendido hasta ese momento tiene que continuar viviendo tiene que conseguir existir básicamente como un ser humano funcional a pesar de que pues eso le cuesta porque no es capaz de entender las emociones humanas entonces completamente depresivo pero está bastante interesante la verdad o sea no sé es como un concepto muy raro porque no lo he visto en mi vida no sé realmente si esta enfermedad existe o no imagino que sí porque en la sinopsis tenía un nombre concreto así que imagino que habrá gente que la tiene pero no lo conocía de nada así que es interesante y pues eso mi intención era leerlo entero hoy o sea lo empecé ayer y quería terminarlo entero hoy pero no sé si me va a dar tiempo porque aunque es un audiolibro súper cortito estoy haciendo mil cosas bueno es que no os he contado todos mis dramas la verdad y como este es mi canal y yo vengo a desahogarme pues os voy a contar todos mis dramas sabéis que yo estaba estresada con el tfg porque bueno yo tengo dos tfgs porque estudié dos carreras porque soy tonta y me metí a dos carreras y bueno yo quería hacerlos los dos el año pasado pero no hay horas en el día así que hice uno de ellos que para que no lo sepa los tfgs son unos trabajos que hay que hacer al final de la carrera de la universidad que imagino que no en todos los países será igual pero por lo menos en España pues al terminar una carrera tienes que hacer como un trabajo así muy grande para que te den el título final entonces hice uno y como yo estoy ya trabajando en plan que tengo un contrato indefinido un horario así de 8 horas y tal pues como que no me lo estaba tomando muy en serio porque decía a ver es que yo ya tengo mi trabajo no me interesa mucho el tfg entonces lo voy haciendo poco a poco y ya está sin problema pues de repente hablo con mi tutora y me dice no mira es que voy a dejar la universidad entonces tienes que hacerlo en plan ya ahora mismo porque si no te toca empezar de cero y obviamente no quiero empezar de cero para tirar el trabajo que llevo haciendo ya unos cuantos meses entonces he tenido que pedir en mi trabajo que me den la media jornada para poder dedicar todas las mañanas a trabajar y toda la tarde entera a hacer el tfg entonces al final voy a estar cobrando durante unos cuantos meses la mitad de mi sueldo pero voy a estar trabajando más horas en total sumando las horas del trabajo y las del tfg o sea que es una fantasía todo estoy estresada no puedo más llega el fin de semana y me quiero tirar por la ventana o sea la gente quiere quedar mi madre me dice oye vente a comer yo le digo mira quiero hacerme una patata en el sofá y no quiero hacer entonces eso es parte de los motivos por los que entré en este parón lector que bueno no se había contado mis dramas y pues yo necesito desahogarme así que pues aquí el caso que quería leer todo el libro hoy terminarlo pero no se si me va a dar tiempo porque es que es que no se o sea me quedan todavía unas cuantas horas de la tarde pero no me apetece no me apetece leer no quiero hacer absolutamente nada más que tirarme en el sofá mirar al techo ponerme vídeos de youtube no 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 sé no sé que hacer así que bueno pues si lo termino os contaré que tal y si no lo termino pues dentro de unos cuantos días cuando si que lo termine os lo contaré y ya estaría bueno ya he terminado de leer Almendra y tengo que decir que me he dejado un poco fría o sea no es que no me haya gustado el libro vale o sea es entretenido de leer está bien es una buena lectura que si os apetece leerlo pues os lo recomiendo pero yo pensaba que va a ser mucho más dramático y que me va a hacer sentir más cosas de las que luego me ha hecho sentir que eso en parte no voy a negar me ha venido bien porque no me apetece a mí echarme aquí a llorar a cantaros porque bastante tengo ya con mi propia vida pero el caso es que el principio del libro es eso es traumático porque pasa todo lo que os dije que el día de navidad o el día antes de navidad pues una persona ataca a la madre y la abuela de este muchacho la abuela muere la madre se queda inconsciente y los médicos dicen que no se va a despertar o sea que se va a quedar así en estado vegetal para siempre y entonces este niño se queda solo pero al final como que toda esa cosa traumática es simplemente la excusa para decir vale pues ahora este chico que no se comporta como el resto de la sociedad dice que es ser normal se enfrenta al mundo básicamente entonces pues eso es un adolescente que sabe comportarse como el resto de seres humanos y va conectando con diferentes personas gente que le ayuda gente que obviamente pues le hace bullying porque los niños son personas crueles y cualquier persona que no actúe como lo que es normal pues van a por él obviamente entonces pues eso es él hablando con diferentes personas aprendiendo sobre la vida y ya está no tiene absolutamente nada más no tiene nada que me haya hecho sentir así algo en la patata entonces ha sido como no sé o sea no me apetecía llorar o sea que guay pero si yo leo un libro que me dice que me va a hacer llorar pues yo espero que me haga llorar y al final así como pues bueno pues ya estaría y eso o sea la historia es como que no no tiene nada simplemente pues el niño aprendiendo y ya está pero no tiene como no sé nada así especial que pueda remarcar entonces pues ya está o sea no tiene mucho más no sé qué más decir sobre este libro simplemente que bueno pues muchas gracias a la persona que me hizo la recomendación pero no es un libro que a mí especialmente me haya gustado que como digo no es que no me haya gustado o sea creo que le daré unas tres estrellas en plan es como el medio ni me encanta ni lo odio como está bien y ya está así que plan siguiente es leer porque he estado ahí repasando todas las recomendaciones pero ya se me había olvidado todos los libros que me había recomendado así que me he vuelto a leer todas las respuestas que me dejasteis bueno primero me ha hecho mucha gracia que hay mucha gente que me ha recomendado libros que ya he leído pero en plan por ejemplo hay varias personas no solo una que me han recomendado leer la saga de las siete hermanas y es como llevo hablando de esa saga llevo dándonos por saco con esa saga desde 2016 hice mi primer vídeo que además hice una reseña entera en plan un vídeo reseña del primer libro y bueno ya van por el 7 y yo he leído los 6 primeros y pues eso os hablo continuamente de esa saga entonces me hace gracia que venga alguien a recomendármela obviamente no estáis obligados a saber todos mis gustos y acordaros de todos los libros que he leído o sea que obviamente pues algunos se repiten pero eso me hace gracia que precisamente las siete hermanas es una saga con la que he sido súper pesada y bueno otras personas me han recomendado por ejemplo Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo que es como un libro hiper conocido que ya leí en su momento no sé como que ha habido muchas recomendaciones de libros que ya he leído pero bueno he encontrado uno que o sea porque hay algunos que me apetece leer pero no tengo forma de conseguirlos solamente gastándome dinero y pues no son libros que me apetezca leer tanto como para comprarlos y hay otros que me apetece leerlos pero a lo mejor tienen como 800 páginas y digo vamos a ver para un vídeo para un blog necesito libros de longitud normal o cortitos si puede ser porque si no no me da tiempo o sea si un blog lo hará una semana no puedo leer un libro de 800 páginas y además dos o tres libros más así que de entre todas las posibilidades que tenía quitando los libros repetidos y quitando los libros que no podía conseguir porque no están ni en Storytel ni en ninguna parte ni en la propia biblioteca y quitando también los que son súper largos pues me he quedado con la recomendación de Alma y los 7 monstruos de Iria Gaparente y Serene M. Pascual este libro me llama mucho la atención la verdad es que no sé como que quería leerlo pero cuando salió dije ah suena interesante a lo mejor lo leo pero no me lo guardé en ninguna lista ni en nada entonces se me había olvidado por completo la existencia de este libro bueno son las autoras Iria y Serene que son súper famosas por escribir libros de literatura juvenil y suelen ser de fantasía ciencia ficción este tipo de cosas sin embargo Alma de los 7 monstruos es un libro infantil es un libro para niños no sé exactamente que arrancó de edad y además es un libro que se centra en creo creo por lo que yo he escuchado que es que no me he puesto a leer ahora otra vez la sinopsis creo que habla sobre temas de tipo estabilidad emocional creo que habla de depresión cosas así no sé como de cosas así un poco psicológicas pero explicadas para niños creo que me puedo estar equivocando entonces eso me llama la atención porque es un libro diferente a lo que suelen escribir estas autoras y además está en el biblio también y además está disponible al instante que eso es maravilloso porque el libro de tierra sí que lo reservé hace meses preparándome para este vídeo pero este en concreto he dicho mierda no sé cómo conseguirlo me he metido en el biblio y ponía disponible ahora mismo y yo clic dámelo ahora mismo así que maravilloso voy a empezar a leerlo ahora bueno no ahora mismo no porque ahora me voy a dar un paseito porque llevo muchos días sin salir de casa estoy aquí encerrada más que trabajando haciendo el TFG y luego leyendo y limpiando la casa y cosas de esas entonces voy a salir voy a ir a darme una vueltecita y creo que voy a intentar comprar algunas decoraciones de otoño sabéis lo típico de las bloggers estas de Instagram que se compran calabazas falsas para decorar durante el otoño y hojitas naranjas falsas y tal entonces me voy a ir a un chino a ver si tienen cosas de esas y así sentirme yo fashion blogger de estas bueno no fashion no lifestyle blogger y decorar así un poco mi casita porque ya me aburre un poco las decoraciones que tengo por el salón así que voy a ver si encuentro algo mono y si no lo encuentro pues bueno por lo menos me voy a dar un paseo y ya estaría entonces claro yo quería dar este paseo escuchando el audiolibro de Almendra pero es que ya lo he terminado pensaba que me iba a durar más y al final a ser tonto pues ya lo he terminado así que pues eso ya está me voy a dar un paseo y cuando vuelva pues leeré Alma y Luskidomo y ya estaría bueno la situación no ha salido como yo me esperaba porque no tenían absolutamente nada de decoración otoñal tenían absolutamente todo de Halloween pero no me apetece decorar mi casa con un esqueleto y bovidas así en plan super creepy yo quería pues eso hojitas naranjitas y calabazas cosas así monas pero calabazas pero sin cara de Halloween sabéis sino cosas otoñales no de Halloween el caso que no había absolutamente nada de eso así que lo único que he comprado es esto un cactus bien hermoso que obviamente es falso porque yo soy ese tipo de persona que se me mueren los cactus o sea yo he intentado cuidar de algunos vivos y se me mueren así que bueno he comprado ese que la verdad es que es mono porque antes donde había eso teníamos esto que la verdad es que era a ver que no se ve que era bien feo este jarrón así con estas rocas falsas raras aquí abajo no sé era horrible no me gustaba nada como quedaba así que pues he comprado ese cactus que quedaba un poco más mono y lo que he hecho ha sido meterme en internet y he comprado en Sein algunas decoraciones que es lo que yo estaba buscando exactamente o sea en Sein he buscado y es como sí exactamente eso es lo que quería el primero es que yo lo quería ya y en Sein va a tardar como dos semanas en venir tres depende de la prisa que se den y además no me gusta mucho comprar en Sein porque es una marca que es bastante problemática pero bueno es el único sitio en el que estaba lo que yo estaba buscando así pues eso no creo que llegue para este vlog así que en el próximo vlog que haga dentro de unas cuantas semanas pues ya podréis ver la decoración otoñal de mi casa que de verdad espero que llegue a tiempo porque si no se me va a juntar con la decoración de navidad porque yo pongo la decoración de navidad como a mediados de noviembre así que o me llega ya la decoración de otoño o vamos mal ahora sí que sí me voy a tumbar un ratito y me voy a poner a leer Alma y los siete monstruos de Iria y Selene y cuando lea un poco y sepa de qué trata pero es que no sé de qué trata pues ya os cuento ok he leído ya como el 50% del libro se lee súper rápido o sea ya va siendo como 40 minutos o así y ya voy por la mitad y me está gustando mucho o sea realmente no tiene una trama no tiene así nada concreto sino que es pues esta niña que se llama Alma que de repente un día empieza a haber monstruos se le van apareciendo pues uno otro otro imagino que en total pues serán los siete ¿no? y el caso es que cada uno de ellos representa una especie de problema mental que las personas podemos tener por ejemplo uno de ellos el primero de todos lo que hace es continuamente decirle cosas que podrían salir mal en plan de pero es que si no y si falla el despertador y no te levantas o y si pasa no sé qué y si y si entonces está todo el rato pues eso diciéndole cosas entonces en este libro los monstruos son reales o sea Alma los ve y le tienen una forma una cara le voy a bajar el sonido al fuego este que tengo puesto aquí en youtube porque creo que se está escuchando demasiado es lo bueno de no tener una chimenea real que puedo silenciarla el caso es que Alma los ve como personajes reales y te los describe en plan de pues mira este era así pequeñito tenía unas garras afiladas unos ojos como no sé cómo en plan de y ella los ve realmente pero nadie más a su alrededor los ve entonces no quiere decirle nada a nadie porque no quiere pues que la llamen rara o que se rían de ella o lo que sea entonces tiene como que aguantar la vida con estos monstruos que cada vez se le van apareciendo más y más y más y entonces le hacen la vida cada vez más difícil porque al principio era solamente un monstruo el monstruo de las preocupaciones y entonces tenía ese problema que estaba todo el rato preocupándose por cosas porque el monstruo ese le decía pero y si pasa no sé qué y entonces ella se estresaba pero claro luego llega el monstruo de a ver que para mí o sea es que no tienen nombre realmente Alma les llama uno, dos, tres, cuatro según se van apareciendo en plan el primero pues se llama uno el segundo dos pero para mí el segundo es como el monstruo de la depresión porque lo que le hace es querer estar en la cama le hace estar cansada sin saber por qué sin tener ganas de hacer absolutamente nada y el problema es cuando los monstruos aparecen a la vez porque si aparece solamente uno de ellos pues bueno tiene ese problema pero si están todos a la vez es como vale estoy súper preocupada por tener que estudiar por ejemplo porque si no voy a suspender el examen y el monstruo este me está diciendo si no estudias vas a suspender el examen pero el segundo monstruo le está diciendo no, no, vete a dormir y la está haciendo que se sienta tan cansada que no puede estudiar para el examen entonces llega el tercer monstruo que es el monstruo de las distracciones que no para decirle mira si miras por la ventana ves unos pajaritos y si ahora hacemos no sé qué y entonces como que tiene pues eso un montón de cosas que a todos los seres humanos nos pasa en mayor o menor medida entonces creo que este libro es súper guay para explicarles a los niños pequeños de una forma súper sencilla cosas muy reales que son difíciles de entender porque al final las enfermedades físicas se entienden fácilmente en plan de mira te duele no sé qué lo notas porque te duele ya está tienes ese problema sin embargo las enfermedades mentales o diferentes trastornos mentales que no tienen por qué llegar a ser una enfermedad pero puede ser cierto trastorno cierto sentimiento que tú puedas tener en un momento son más difíciles de comprender entonces creo que está súper bien para explicarles estas cosas a los niños y no sé la verdad es que lo estoy disfrutando mucho eso no tiene ninguna trama más que alma que cada vez se le aparecen más monstruos entonces cada vez está peor con la vida pero no sé es muy entretenido está súper bien hecho el libro porque no es sólo o sea está todo narrado pero hay como muchas ilustraciones y muchas cosas que hacen que la historia sea no sé como mucho más amena y mucho más entretenido de leer la forma en la que está escrito lo que de repente en una página aparece solamente una frase porque es como una frase impactante de te voy a decir no sé qué entonces aparece esa frase así escrita en grande en la página no sé está súper bien me está gustando mucho una cosa que sí que me he dado cuenta es que el ebook por lo menos la versión del ebook que está en el biblio tiene un montón de fallos no erradas en plan faltas de ortografía sino que de repente falta como una palabra y digo vale a ver por la frase sé la palabra que iría en este hueco pero por qué por qué está el hueco vacío o sea no sé si lo vuelvo a ver lo grabo para que lo veáis en plan de eso está la frase entera está el hueco de una palabra pero no está escrita la palabra es como por qué o sea no sé exactamente cómo ha podido ocurrir ese error pero pues a veces es un poco molesto pero bueno más o menos es solamente una palabra lo que falta no frases enteras así que más o menos se va entendiendo lo que quieren decir pero bueno es un poco molesto leer libros así pero bueno mirad aquí puede verse el fallo lo que os he dicho que aquí pone pero si vas a suspender de todas formas en plan está solamente la v y falta el vas a se entiende lo que quiere decir pero está ahí como el agujero no es que se hayan comido la palabra sino que la palabra estaba ahí y ya no está y no lo sé es que no no lo comprendo no sé si recordaréis el año pasado sobre estas fechas puede que fuese un poco más tarde a lo mejor fue como en noviembre pero empecé a quejarme de que continuamente había obras delante de mi casa porque se pusieron a quitaron un parque entero en plan lo destrozaron lo quitaron todo lo que había y lo volvieron a poner pero diferente a mí me parecía que ha quedado más feo pero bueno el caso es que empezaron en noviembre pasado estuvieron noviembre diciembre yo creo que enero y febrero o sea un montón de tiempo y yo estuve quejándome y quejándome y quejándome porque era horrible o sea era el día entero sonidos de obras pues bueno otra vez han vuelto a empezar no sé si lo estaréis escuchando ahora mismo porque ahora mismo no está sonando demasiado alto pero llevan ya un par de días y tienen la esperanza de que fuese algo así en plan cortito y de venga no va a haber mucho escándalo pues sí sí que lo hay yo no sé qué es lo que pasa si es que en mi barrio han dicho mira es otoño y todos los otoños vamos a hacer obras que vamos a hacer lo que sea el caso es hacer ruido en otoño o sea yo de verdad no me lo explico horrible por cierto os gusta esta camiseta la he hecho yo a ver que se vea bien el dibujo en plan hice yo el dibujo en el ipad y luego lo pues lo imprimí como en vinilo y lo he pegado yo en la camiseta y no sé estoy como orgullosa de cómo me ha quedado lo estaba haciendo para hacerle un regalo a una amiga y pues antes de cargarme una camiseta pues he probado hacer una para mí en plan con una camiseta vieja que tenía y como ha quedado bien pues ya he comprado una camiseta nueva estupenda para hacerle el regalo a mi amiga y obviamente este blog se subirá después de que yo le haya dado el regalo para que no se haga spoiler del regalo y tal pero bueno la verdad es que ha quedado monísima así la camiseta de pues eso con el libro las florecitas no sé estoy orgullosa el caso ayer terminé el libro de Alma y los 7 monstruos y me encantó o sea no tengo mucho más que decir está muy bien o sea no sé si es un libro así de 5 estrellas se me ha llegado medio de la vida pero está súper bien escrito súper bien explicadas las pues los diferentes trastornos mentales que puede tener una persona pues súper bien explicados para niños así que es un libro que yo recomiendo totalmente yo siempre digo que no tengo ni puñetera idea de niños o sea no sé absolutamente nada sobre niños no sé a qué edad pueden leer qué cosas así que si tienes alguna niña en vuestra vida mirad este libro mirad para qué edad se está recomendado y si vuestro niña se adapta a esa edad pues yo recomiendo 100% que le compréis el libro porque creo que es importante que hablemos de estas cosas desde que somos pequeños desde pues eso desde siempre para que de repente no le pasa como a mí que tengas 17 años tengas un ataque de ansiedad y digas ¿qué es esto? no he escuchado hablar de esto en mi vida entonces pues eso está muy bien me ha gustado mucho muy entretenido muy fácil muy rápido de leer y ya está es que no tengo mucho más que decir porque no es un libro que realmente tenga mucha trama simplemente es Alma que va conociendo a estos siete monstruos se lo va callando luego poco a poco pues intenta compartirlo con otras personas y tal y es un poco su viaje de descubrir qué son estos monstruos y qué le están haciendo y sobre todo cómo combatir ha estado muy bien me ha encantado y pues ya está y voy a terminar ya voy a leer el último libro para este vídeo no sabía si dejarlo yo aquí o leer uno más pero he dicho venga va quedan un par de días para que termine el mes de septiembre así que pues justo los días perfectos para en plan el número de días perfecto para leer un último libro así que me he puesto una vez más a repasar todas las recomendaciones que me dejasteis ay maldito cambiando las obras deja de hacer ruido me están poniendo flashbacks a todos los vlogs que grabé el otoño pasado que es que era exactamente esto todo el rato esperando que parase de hacer ruido el camión para poder hablar y decía una frase y se ponen a hacer ruido otra vez y tenía que esperar otra vez y decía otra frase y se ponen a hacer ruido otra vez y o sea en fin el caso he elegido el libro Together at Midnight de Jennifer Kassel que una vez más no tengo ni idea de qué trata porque yo es eso yo es que me meto en todas las recomendaciones busco en Storytel a ver cuál de las recomendaciones que me habéis dejado está en Storytel o en alguna otra plataforma y ya está no sé de qué trata así que vamos a leerlo juntas ¿qué significa ser bueno? y ¿por qué a veces parece que es la cosa más difícil en el mundo para hacer? Kendall está en su último año del instituto y acaba de volver de un semestre que le ha cambiado la vida en Europa Max que está en un año sabático antes de empezar la universidad tiene problemas con estas preguntas ¿con qué preguntas? ah vale con la pregunta del principio de qué significa ser bueno vale Max tiene pues estos problemas con estas preguntas y de repente un día Max y Kendall ven un trágico accidente en la ciudad de Nueva York durante la época de Navidad uy mira es un libro navideño a lo mejor me lo tendría que haber guardado para leer durante el mes de diciembre pero bueno ya que estamos aquí no vamos a echarnos atrás el caso que los dos están cargados de culpa por haber visto pues este accidente de tráfico y aceptan el reto de realizar un acto de kindness de pues un acto bueno hacia algún extraño el caso es que este reto hace que estos adolescentes acaben estando cada vez más unidos entre sí mientras que exploran una ciudad vibrante llena con las historias y los secretos de otras personas ok suena interesante en plan suena entretenido de leer pero no creo que sea un libro que me fascine y que me cambie la vida pero bueno es divertido me echo un poco para atrás lo de que sea navideño me estoy pensando en dejarlo para navidades pero es que si no no sé qué libro leer para este blog bueno en fin aprovecho para decir que este año voy a hacer una vez más el navidad ridatón ya cuando se acerque más la navidad pues os iré contando los detalles de esta maratón de lectura pero para que lo tengáis así en cuenta este año lo voy a volver a hacer porque el año pasado me lo pasé genial pero bueno no vamos a hablar ahora de navidad que todavía no ha llegado ni halloween así que pues eso este va a ser mi siguiente libro que es cortito el audiolibro son como 6 horas así que espero que entre hoy y mañana me dé tiempo a leerlo más que de sombra hay un ligero pequeño cambio de planes porque todo me sale mal en esta vida o sea yo hace un momento me estaba quejando de las obras os he mirado por la ventana a ver qué están haciendo y es que están asfaltando toda la calle y miro así para el fondo veo así como muy lejos y digo mi coche no estaba ahí aparcado pues sí me he metido en la página web de la comunidad de Madrid he puesto la matrícula de mi coche y efectivamente se lo ha llevado a la puta grúa y yo no me he enterado porque como no salgo de casa como yo estoy aquí teletrabajando y no salgo pues no sabía que iban a hacer las obras me he enterado porque se han puesto a hacer ruido entonces cuando se han puesto a hacer ruido ya era tarde porque ya se habían llevado mi coche así que ahora me toca irme hasta allí que va a venir a buscarme mi madre porque si no como se han llevado mi coche no puedo ir a donde está mi coche y pues eso me va a llevar mi madre voy a tener que pagar una preciosa multa por tener aparcado un coche en un sitio en el que se puede aparcar un coche pero que de repente han decidido que ya no porque van a asfaltar así que me ha hecho divertido todo hoy no voy a poder leer casi nada por culpa de esto que bien me sale todo que feliz soy uy bueno pues es un día más tarde este vídeo casi me está alargando más porque yo digo venga un día más se lo termino un día más se lo termino y no lo termino así que esta vez sí el vídeo va a terminar hoy sí o sí me voy a poner a hacer el bullet journal para el mes de octubre y mientras que lo hago pues me pondré el audiolibro de Together at Midnight de Jennifer Castle creo que me va a dar tiempo a escucharlo entero porque es un audiolibro bastante cortito o sea dura 6 horas y como yo lo escucho al doble de velocidad son 3 horas que es más o menos lo que tardo en hacer el bullet journal así que yo creo que está bastante bien para leerlo de una sola sentada para escuchar el audiolibro así que eso me voy a poner a hacer el audiolibro a ver que ya no sé hablar me voy a poner a hacer el bullet journal y cuando termine el bullet journal malditos coches que hacen ruido siempre cuando termine el bullet journal espero haber terminado de escuchar el audiolibro así que os contaré que me ha parecido el libro y ya terminaremos este vídeo de una puñetera vez bullet journal terminado audiolibro terminado así que este vídeo se acaba ya también os voy a enseñar rápidamente el bullet journal que bueno para cuando se suba este vídeo creo que ya habré subido el vídeo del bullet journal pero como hay algunos que no veis los vídeos del bullet journal porque nos interesa pues yo os lo pongo igualmente y os lo enseño mirad que bonito que otoñar o sea no sé me encanta como me ha quedado la verdad o sea a lo mejor queda feo que lo diga yo pero ha quedado precioso no me lo podéis negar súper otoñar todo así que bueno mientras que hacía el bullet journal como os he dicho he estado escuchando el audiolibro de Together at Midnight de Jennifer Kassel y a ver le he dado tres estrellas me ha gustado pero tampoco es que haya sido una maravilla de libro o sea está bien es entretenido me hubiese gustado más si lo hubiese leído en navidad porque como creo que ya os lo dije ya se me ha olvidado lo que os he dicho y lo que no creo que sí que os lo dije que el libro eso tiene lugar durante la época de navidad pero ya ha pasado el día de navidad o sea creo que el libro empieza el día 26 y termina el día no sé 4 o 5 de enero una cosa así entonces tiene lugar durante esos días entonces a mí me hubiese gustado más haberlo leído en diciembre cuando se acerca casa de navidad o incluso durante esas mismas fechas en navidades así que si os interesa la trama del libro os recomiendo mucho que os la apuntéis para leerlo en diciembre porque no sé como que pega muchísimo más entonces el caso es que está esta chica que se llamaba Kendall y el chico que se llama Max que pues una vez tuvieron así en plan un rollo de una noche y desde entonces nos han vuelto a hablar entonces coinciden los dos en Nueva York porque Kendall a ver que me centré Kendall acaba de pasar un año en plan de intercambio en el extranjero hizo como el último año en el instituto ahí en el extranjero y ahora pues está en Nueva York pasando un rato en plan unos días con su hermano antes de pues continuar con su vida creo que tienen que terminar debería haber terminado el instituto pero como hizo este intercambio todavía tiene que hacer algunas asignaturas más una movida no sé no es relevante para la historia no sé por qué os lo estoy contando y el caso es que Max tendría que haber empezado la universidad en septiembre pero no lo hizo porque se por movidas con su exnovia pues dijo venga pues empiezo un año más tarde para poder estar con mi novia y no sé qué y al final pues lo dejaron y está ahí un año de brazos cruzados en plan de bueno y ahora yo qué hago que me habían aceptado en la universidad y les dije que no que me voy a esperar un año para entrar entonces bueno el caso es que están ahí en momentos un poco raros de sus vidas y de repente pues coinciden en Nueva York entonces están ahí se ven por primera vez están ahí como hablando de ay qué raro es esto ¿no? porque tú y yo nos liamos pero no tenemos nada y no sé qué y no nos hemos visto entonces están ahí en un modo en un momento súper cringe de la vida y extraño y de repente ven a una pareja un chico y una chica que están discutiendo y los dos están ahí como madre mía deberíamos hacer algo hay más gente alrededor y se nota que todo el mundo está mirando en plan de tendríamos que hacer algo pero nadie hace nada nadie porque todo el mundo piensa que otra persona lo va a hacer así que nadie se mueve y nadie hace nada y al final esa chica acaba siendo atropellada por un autobús no es que sea culpa del chico con el que se estaba peleando pero realmente como se estaba peleando pues no iba atenta no sé qué el caso es que le atropella un autobús y se la llevan al hospital y pues que tal y Max no saben qué le pasa a esa señora si sobrevive si no el caso es que se sienten como una mierda absoluta porque dicen joder estábamos los dos pensando que teníamos que hacer algo no hicimos nada y ahora esta mujer podría estar muerta entonces están ahí un poco traumatizados los dos entonces se ponen a hablar y tal y deciden hacer una serie de buenas acciones en plan de bueno pues para compensarlo ante el universo o para sentirnos bien con nosotros mismos vamos a hacer un montón de buenas acciones sin esperar nada a cambio y estas buenas acciones no pueden ser por dinero en plan no puede ser darle dinero a alguien y ya está sino hacer algo bueno de verdad porque si hacia alguien desconocido entonces pues a lo largo del libro están ellos dos pues haciendo diferentes cosas en plan pues ayudando a a alguien que ven por la calle que ven que necesita ayuda para no sé qué pues van y la ayudan y no sé o sea no os puede decir exactamente qué es lo que hacen entonces mientras están haciendo estas cosas pues poco a poco están hablando empiezan a hacerse amigos y pues algo más que amigos no os voy a mentir porque es un libro así romántico es lo que tiene no es ningún spoiler decir que pues eso van empezando a salir sentimientos pero los dos están como un poco rayados en plan de a ver es que nos liamos pero cuando nos liamos Max tenía novia y Kendall estaba enamorada de otro chico y el otro chico sigue por ahí y tal entonces es como todo un poco raro entonces a ver es un libro muy entretenido está bien pero no ha tenido nada súper especial nada que me haya encantado lo suficiente como para darle más notas sé que es un libro que aunque lo he disfrutado ahora leyendo no me voy a acordar de este libro no voy a estar recomendándoslo no sé que si me preguntan un libro contemporáneo de amor no me va a venir a la cabeza ni de coña es más estoy segura que dentro de unos años me pondré a mirar en Goodreads ver este libro y diré uy este libro de qué iba no sé siento que eso que es poco memorable a pesar de que es entretenido y es divertido pero pues eso entonces bueno llegamos al final de este vídeo que la verdad es que me ha encantado hacerlo porque como ya os he dicho doscientas veces a lo largo de este vlog septiembre estaba siendo un mes de mierda así que este vlog me ha ayudado mucho a leer un poco durante la última semana del mes porque si no habría terminado septiembre leyendo dos libros nada más dos libros dos libros de mierda que no hay nada de malo en leer dos libros hay gente que a lo mejor solamente es capaz de leer un libro al mes pues ya está si es tu normal pues no es nada malo pero yo sé que yo leo muchísimo más y no he estado leyendo porque no tenía ningunas ganas entonces pues eso me ha venido súper bien este vídeo para arrancar un poco otra vez y volver a no sé habituarme a la lectura entonces ha estado bastante guay eso me ha encantado leer libros de los que no tenía ni idea que no conocía que yo por cualquier otro motivo no yo no hubiese leído estos libros yo no hubiese dicho mira este libro me interesa porque no sé no estaban en mi radar entonces de no ser por este vídeo pues no habría leído todos estos libros que pues algunos me han gustado más que otros pero eso ha sido como súper interesante entonces recapitulando el libro que más me ha gustado de todos los que he leído durante esta semana ha sido definitivamente Tierra de Eloy Moreno que me sigo planteando si va a entrar o no a mis preferidos del año tendré que ir viendo así a ver si es que no me acuerdo ahora todo lo que he leído este año entonces no es que sea mi preferido preferido pero puede que esté en la lista del top 10 no lo sé el caso es que me ha encantado y bueno los otros tres me han gustado pero no tantísimo como para ser preferidos pero no ha habido ni un solo libro que haya dicho esto es una mierda no me ha gustado así que definitivamente volveré a hacer este vlog porque obviamente me he dejado un montón de libros ahí en el tintero un montón de libros que tengo apuntados en las notas del móvil que me habéis ido recomendando así que si me queréis dejar más recomendaciones siempre son bienvenidas dejádmelas en los comentarios de este vídeo y yo las sigo apuntando la nota esta del móvil para dentro de unos meses volver a hacer este vídeo pero pues obviamente con recomendaciones diferentes así que no me enrollo mucho más y muchísimas gracias por ver este vídeo contadme en los comentarios si habéis leído alguno de los libros de los que os he hablado o si os apetece leerlo dejadme abajo el emoticono de un cactus por ejemplo venga de un cactus para que me entere yo quienes habéis llegado al final del vídeo y quienes no os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mi cuenta de Ko-fi a mi perfil de people y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao chao chao